¡Suscríbete al canal! La mañana de Líder Noticias. Bien, te estábamos llamando, obviamente, por el tema de los derechos del consumidor. Hace poquito estuviste dando una charla en el Colegio de Abogados y nosotros hace poco acá a la radio incorporamos una columna que tiene que ver con los derechos del consumidor que nos habla siempre de este tema la especialista Adrián Ganino. Te llevamos para preguntarte en este caso qué es lo que cambió en el nuevo Código Civil y los consumidores parecen que en este momento con estas nuevas leyes están más protegidos. Primero, Martín, te quiero decir algo. Cambió algo antes de la legislación y antes del Código Civil y es que haya en un programa de radio que circula por Internet por millones de lugares una columna específicamente dedicada a derechos del consumidor. porque la gran matriz del derecho del consumidor es la información, es la educación, es la toma de conciencia frente a los derechos de ese sujeto que se multiplica por millones. Entonces, el verdadero cambio es cultural antes que legislativo. Ahora, en el punto dos, sí, efectivamente hubo un gran cambio legislativo. A partir de agosto de 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial y es la reforma más importante en los últimos 150 años a nivel legislativo. Así que sí, es crucial, es determinante y eso me llegó a hacer varias veces dando charlas y hablando de estos asuntos y dos de esas veces estuve en San Martín en el Colegio de Abogados donde la pasé realmente muy bien. Sí, ahora digo, Fernando, ¿qué es lo primero que tiene que saber un consumidor? Porque estamos totalmente desprotegidos, no conocemos nada de derechos del consumidor, la mayoría de la gente desconoce y como bien decías, tiene que ver con un tema cultural y aparte, obviamente, también hay poca difusión sobre estos puntos y la gente va a comprar un producto y se encuentran que de repente tienen un problema y donde lo compraron hacen lo que quieren con el consumidor y no saben a quién reclamar o no tienen las herramientas por lo menos para defender su derecho. Claro, mirá, ahí lo primero que tiene que saber es como una alerta, ¿no? Cuando vos estás por hacer una compra que haya una especie de luz de alerta o de toc-toc de alerta, ¿no? Que es, tengo derecho. Lo primero que tienen que saber es, yo tengo derecho. ¿A qué? Bueno, eso después te va a decir un abogado o un asesor o alguien te va a decir a qué tenés derecho. Pero el primer acercamiento que tiene que tener el consumidor frente al bien o al servicio o al producto que está por comprar es que tiene derecho. Esa vieja frase del cliente siempre tiene la razón. Bueno, se articula así, yo tengo derecho. No sé si tengo siempre la razón, pero tengo derecho. Entonces, la gama de derechos que tiene un consumidor son enormes. Está cuidado, amparado por una ley protectoria, una ley intervencionista, una ley de cuidado que el Estado dispone a disposición de los consumidores. O sea, tiene todos los derechos que te puedas imaginar. Garantías, garantías extendidas, información, derecho a un service, derecho a que el proveedor tenga stocks suficientes de repuestos en caso de averías. Todos los derechos que uno dice, tendré derecho a, seguro que lo tiene. Yo puedo recibir a alguien en mi estudio y decirle, bueno, estoy seguro que lo que esta persona me pregunta, en algún lugar de la ley lo encuentro. Pero es imposible que el consumidor sepa esto. Por eso digo, lo primero que tiene que saber es que tiene derecho, es hacerse propietario de ese derecho, ¿no? Asumir la condición de que es un sujeto de derecho. Y después le preguntará a un abogado o a alguien le preguntará si efectivamente tiene la pretensión que él quiere o si es excesiva o qué. Digo, teniendo en cuenta, Fernando, que las leyes se hicieron mucho más fuertes para el consumidor, el respaldo de él, nos encontramos con grandes cadenas de supermercados, en este caso, o si se quiere, de electrodomésticos, que siguen abusando, digo, del cliente. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que ellos conocen, ¿sí? Porque tienen su cuerpo legal que los asesora y saben, ¿sí? Que están en falta. Y sin embargo, siguen, se siguen abusando, digamos, del cliente que no sabe que, en este caso, va desprovisto de herramientas. Y siempre son los grandes. Te voy a explicar por qué. Porque, bueno, no es que tenga protección legal o no es que sepan legalmente lo que hacer. Ellos lo saben desde el punto de vista comercial. Entonces, hay dos instrumentos que son de control absoluto, de control masivo y absoluto de un proveedor o un consumidor. El primero es el crédito. Vos pones a disposición de una masa de consumidores una cantidad inmensa de productos, generalmente, de alta tecnología, que son de complejidad tecnológica y además se venden en crédito. Entonces, vos manejas el crédito el cual le das la posibilidad al usuario de que obtenga productos que antes no podía obtener. Y la segunda herramienta del consumo es la publicidad. Entonces, entre publicidad y crédito, que son dos herramientas hipercomplejas, que las maneja absolutamente el proveedor. Entonces, te invaden con publicidades engañosas y después te ofrecen créditos en condiciones absolutamente atroces. Y esto sí, claro que lo saben. Ahora, ¿tenés protección contra eso? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto que tenés protección contra eso. Ahora, ¿a dónde recurrir? Bueno, el Estado pone a favor o al servicio de los usuarios y los consumidores un montón de vías de acceso a reclamos, de acceso a la justicia. Casi todas son gratuitas. Vos tenés oficinas municipales, oficinas nacionales administrativas, tenés procedimientos judiciales gratuitos, procedimientos judiciales colectivos, asociaciones de defensa al consumidor. O sea, nunca hubo una gama de protección al consumidor tan amplia. Ahora, la pregunta es, ¿esto se traduce efectivamente en un mejor estándar de consumo? Y la respuesta, Martín, es sí y es no. Si uno lo ve evolutivamente, estamos mejor. Si uno lo ve comparativamente con otros países, estamos mucho peor. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí, 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 se entiende. Entonces, volvemos a lo primero. Primero, la idea de tomar conciencia de este tipo de programas, de este tipo de columnas, personas hablando permanentemente a la persona y diciéndole, tenés derecho, tenés derecho, tenés derecho. Después, consumo, educación del consumidor en el colegio secundario. O sea, no cuando a la persona le dan la tarjeta de crédito, antes de que le den las tarjetas de crédito. En el colegio secundario, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto año, meter en la currícula. Y eso lo dice la Constitución, no es un invento mío. Entonces, vos le enseñás al pibio a consumir. Le enseñás a que sea un consumidor dichoso. Digo, porque el consumo da dicha, da felicidad. No conozco a ninguna persona que se va a comprar un pantalón y esté triste, o a una mujer que se vaya a comprar una cartera y se deprima. El consumo es dicha, está asociado a la alegría. Lo que pasa es que si vos no tenés un consumidor educado, tenés un consumidor alienado. Entonces, ahí también se siembran abusos y esas cosas. Sí, y ahora, Fernando, ¿qué es el derecho al trato digno? Digo, esto antes no existía. Yo entro a un negocio y vamos a suponer que el dueño o el empleado me trató de mala manera o de mala forma, o me dijo los precios de mala manera, o etcétera. Digo... Sí, y ese es un ejemplo muy grande. Por ahí te tuvo ahí parado, como no... que tiene una caja para 75 personas y te tuvo ahí parado una hora y media en vez de 10 minutos. Eso también es un defecto en el trato. El trato digno es un poco lo que está diciendo, es la obligación que tiene el proveedor de asegurar condiciones dignas, humanitarias, amables de atención. No es absolutamente nuevo. Esto ya viene del año 2008 con una reforma que hubo en la ley. El artículo de defensa o de derecho al trato digno ya es anterior al Código Civil. Ya estaba desde el 2008, 2009, 2010, por ahí ya se usaba. Ya era ley positiva vigente con la anterior legislación. Y significa eso, significa una obligación que tiene el proveedor de tratar de manera correcta, humanitaria, amable, no discriminadora. Sobre todo no discriminadora, ¿no? Porque, digo, uno puede... Vos entras, vos no entras un boliche. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta cómo estás vestido? No me gusta esto, no me gusta lo otro. A ver qué te robaste de mi supermercado, entonces se revisan adelante de todo el mundo. Está un poco mejor, eso sí. Hay mucho para mejorar mucho. Yo a veces estoy en la cola de los supermercados y veo maltrato, veo maltrato. Digo, ¿verdad, Fernando, una persona se puede negar a que no la revisen la cartera? Pero sí, por supuesto que se puede negar. Se puede negar. Se puede negar, digo, pero también hay que comprender la situación. Si a vos amablemente te piden o te dicen o te sugieren el personal de vigilancia que hagas determinada cosa de manera discreta, amable y racional, yo en general no tengo problema. Yo en general no tengo problema. Si van a preguntar si tienen jurisdicción, si el vigilante local del supermercado tiene jurisdicción para no, la respuesta es no. Pero sí puede llamar a la policía. Pero sí puede llamar rápidamente a la policía. Claro, ahí sí la policía podría pedirme que abra el bolso y la cartera. Y la policía tiene el control de la fuerza pública. Por eso. Pero digo, ¿el dueño local o la persona de seguridad? No, pero puede ejercer una tarea razonable, insisto, puede ejercer una tarea razonable, humana, digna de vigilancia de lo que pasa dentro del local con las cosas y con las personas que están adentro. Eso no está prohibido que lo haga. El tema es el exceso. El tema es cuando abrí la cartera que te llevaste. Lo que todo el mundo sabe que es discriminador. Vos entrás o vos no entrás. Ya te digo, yo voy tanto a las cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Para mí hay maltrato cuando vos tenés 12 cajas y solamente ocupada una. Entonces vos te sometés al maltrato de la pérdida de tiempo, estar encerrado en un local sin buena refrigeración, que no haya dónde sentarse o que te tengan sentado dos horas cuando normalmente es un trámite que se hace en 15 minutos. Claro. Para mí ese sí es un maltrato en el cual uno puede tener una clara intervención desde el Estado. Claro, eso es lo que iba a preguntar justamente, Fernando. Entonces una persona, un consumidor está en condiciones de hacer una denuncia en caso de que suceda esto. Está con todo entonces la ley. El gran protagonista de Martín, el gran protagonista del derecho del consumidor es el Estado. ¿Sabés por qué? Porque vos vas a ir a hacer un pleito porque perdiste dos horas en la cola de un banco. Y eso, primero que no te va a representar un premio económico eso. Vas a estar un año y medio o dos atrás de un pleito en el cual no vas a obtener vos nada en tu patrimonio. Con lo cual no es racional que el sujeto individual que tiene que trabajar y consumir y mantener a su familia pierda horas de su vida atrás de un juicio en el cual no va a recibir ninguna recompensa. Pero el Estado sí tiene la posibilidad de hacerlo y tiene la obligación de hacerlo. Y tiene las herramientas para hacerlo. Ahora digo, ¿queda exento lo que son los bancos de esto? No, ¿qué van a caer exentos? No, no, no. Te pregunto esto porque me ha pasado de ir a cierto banco, no voy a mencionar cuál, me pasa todos los meses, sinceramente. Y voy y hay una sola caja y tenés una cola... Sí, bueno, el ejemplo lo puse porque no es inocente. Siempre en las clases digo, ¿alguna vez alguien fue a algún banco o a algún supermercado y están todas las cajas ocupadas? Y ocupadas de cajeros, ¿no? No ocupadas de personas. Digo, y hay una sola caja y tenés una cola... Y hay un cálculo, Martín, muy interesante, que vos si multiplicás... Porque eso es un ahorro de empleados. Entonces, ¿cuánto le sale a ese empleado? Esa cadena de supermercados o bancos tendría que tener cinco empleados en vez de tres. Entonces vos tenés que empezar a hacer el cálculo cuánto se ahorró de empleados en los últimos tres años que es el plazo de prescripción, ponele. O sea, hace tres años que desde que vos perdiste ese tiempo, hace tres años para atrás, ¿cuánta plata se ahorró el banco? Te da millones, te da millones. Sí. Y después, por otro lado, como anécdota personal, ¿no? Estás haciendo la cola en el banco, no llegás nunca porque hay un solo cajero y es una cola importante de verdad y de repente aparecen las mujeres embarazadas que está todo bien, que pasen, obviamente. Claro. Tienen toda la ley de hacerlo, pero pasan por la misma caja. O sea, no llegaba ya por la gente acá y de repente empieza a aparecer y no hay una caja, digo, para mujeres embarazadas o para gente adulta. Eso hace todo el trato digno. Eso hace todo el trato digno. Para los ancianos, ni nada. Todo pasaba por la misma caja. Entonces no llegabas nunca. Sumado a eso, no llegabas nunca, 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 nunca a que el cajero te atieta. Digo, no, está bárbaro que la persona embarazada, obviamente, pase porque tiene la prioridad. Pero todo para una sola caja. Ahora, esos problemas, insisto, si los tiene que hacer el consumidor por derecho propio, no los va a hacer. Sencillamente, no lo va a hacer porque no está atado a una recompensa o a algún premio o a alguna satisfacción que va a tener en el rubro económico. Pero el Estado sí tiene herramientas, derecho y obligación de hacerlo, ¿no? Ahora, Fernando, no lo hacemos por una cuestión cultural, por una cuestión de falta de información. Por varias cosas. ¿Qué nos pasa? Que no denunciamos nada. Hay dos motivos por los cuales un consumidor no hace juicios. Primero, está la campaña de la corporación acerca de que los abogados que nos dedicamos a esto somos la industria del juicio. Y yo te puedo asegurar que hacer 100 juicios no tiene nada que ver con la industria, no tiene nada que ver con la industria. Entonces, hay una contracultura del juicio. Después tenés que es muy complejo acceder a un abogado, acceder a un trámite judicial. Es muy largo el ser el trámite judicial y es muy poco el premio. Entonces, hay una relación entre el costo y el beneficio. El costo de hacer una demanda y el beneficio de la indemnización que te va a acompañar o a traer no te da. El ser humano se mueve por intereses. Y yo te dicen, bueno, mira, Martín, listo, te anduvo mal el teléfono celular, se te cayó dos días. Y yo te hago la liquidación de esos dos días de telefonía celular. No llegás a 40 pesos. Claro, entonces la gente ni se molesta. Eso fue lo del consumidor. Entonces vos vas a un lugar a una abogada y decís, mira, tengo un juicio, ¿qué es? De 40 pesos. Y pobre abogado, no te lo puede tomar. No te lo puede tomar porque se funde. Claro. Precisamente se funde si tiene a disposición tuya una oficina para las resultas de un juicio de 500 mil, 5 mil o 10 mil pesos. Amortizar el costo de un juicio. Ahora, esto lo saben todos, lo saben todos. ¿Quién lo sabe? Sobre todo lo saben Naciones Unidas. Por eso es que de Naciones Unidas se baja un modelo de cómo proteger todos los Estados miembros, cómo proteger al consumidor, cuáles son las leyes específicas. Y nosotros lo seguimos a pie de la letra y lo tenemos y nuestra legislación es buena. El tema es que hay que ir de a poco. Y de vuelta, si uno lo ve evolutivamente vamos mejor. Si uno lo ve comparativamente con Alemania y estamos peor. A pesar de que Alemania son más pobres que nosotros en relaciones de consumo parecería que andan mejor. Por ponerte un ejemplo. Sí, sí. Pero digo, nadie denuncia y vamos a seguir haciendo largas colas, nos van a seguir tratando mal en ciertos lugares, el consumidor va a seguir siendo maltratado. Es una lástima. Yo recién te dije del lado del consumidor por qué no lo hace. Digo, por lo menos una sanción, no llegar a un juicio o un llamado de atención para decir, bueno, señores, pongan una caja más. Mira, yo fui autoridad de aplicación, o sea, sé de lo que te estoy hablando porque soy autoridad de aplicación de la provincia de Chubut, de la ley de extranjera del consumidor y permanentemente lo estábamos haciendo. Pero eso requiere, pero era yo Estado, no le podés pedir que lo haga. Digo, yo recién te dije por qué motivos no hace un reclamo un consumidor. Ah, te puedo decir los motivos por qué el proveedor no mejora su servicio. Porque no está obligado a hacerlo. Porque no tiene una presión para hacerlo. Entonces prefieren no invertir en eso. Ah, si el Estado le va atrás con multas permanentes, con notificaciones permanentes, con sumarios permanentes, mejoran las cosas. Pero el que tiene que ser muy, muy activo en ese tipo de políticas es el Estado, sin duda. ¿Cómo está el Estado en esto? Mal. No está bien. No está bien. De vuelta, evolutivamente quizás haya mejorías porque hay un montón de oficinas. Pero las oficinas hay que articularlas, hay que ponerlas a trabajar y hay que dotarlas del presupuesto, hay que dotarlas del personal idóneo. Esto es una ley muy técnica, es muy difícil lo que tiene que hacer un funcionario. Entonces hasta que no tengamos una meritocracia pública va a ser muy difícil que las oficinas mejoren. ¿Y cómo lo ves a futuro todo esto, digo, Fernando? Yo soy una especie de optimista ingenuo, entonces siempre tiendo a ver las cosas bien. Falta mucho, me insisto, yo empecé a hacer referencia de consumidor en el año 92, 93. Y las cosas realmente mejoraron, realmente mejoraron. A mayor cantidad de oficinas sí, sí, mejora. Después, porque el problema es menor, ya tenés la oficina, tenés que poner a la gente idónea y tenés que dar un presupuesto razonable y tenés que tener políticas orientadas al consumidor, o sea, fenómenos focales. Digo, bueno, esta oficina ¿qué va a hacer? Va a proteger a los consumidores. No va a ser otra cosa más que proteger a los consumidores. Y todo eso a la larga tiende a mejorar, sin duda, tiende a mejorar y yo soy optimista, sí, soy optimista. Y otra cosa, Fernando, que por lo menos he apreciado en los últimos tiempos es que hay pocos abogados especializados en derechos del consumidor. Por eso que te estoy diciendo. No hay muchos. Vos cuando haces laboral, Martín, suponete que haces derecho laboral que es el más común, la rama más común. Luego te viene un operario que tuvo un accidente laboral, perdió un dedo, por decir algo, ¿no? Sí. Y vos sabés que vos le iniciás el juicio, obviamente, no le cobrás nada a esa persona, pero sabés que cuando ganés ese juicio y las probabilidades de ganarlo son altísimas, te van a regular una suma importante de dinero. ¿Por qué? Porque la pérdida del dedo, el daño moral, etcétera, etcétera, te dan miles y miles o cientos de miles de pesos. Ahora, cuando vos vas por un... Eso es en el laboral, vos vas por consumidor. Se me rompió el teléfono. Y bueno, vos sabés que dentro de dos años tu premio va a ser un porcentaje de un teléfono que vale 10.000 pesos. O sea, entre dos años por ahí te dan 2.000 pesos de regulación de honorario o 3.000. Claro. Es imposible de amortizar. De vuelta, ¿quién tiene que estar atrás? El Estado. Se entiende. El Estado o asociaciones. Pero este es un fenómeno mundial. Este es un fenómeno mundial. Tiene que haber un financista del derecho del consumidor. Y el Estado es uno a través de las asociaciones. A las asociaciones de defensa del consumidor tienen patrocinio del Estado y tienen una finalidad que cumplir que es esta que estoy diciendo. Al no tener finalidad de lucro porque están subsidiadas por el Estado se dedican exclusivamente a hacer esto que los abogados no podrían hacer individualmente. Sí, se ha entendido perfecto, Fernando. Bien, desde ya le agradecemos a Fernando Allina esta comunicación con FM Líder 104.5 y la mañana Líder Noticias. Que tenga un excelente día. Bueno, ¿será esta otra oportunidad? Encantado. Cuando quieran y métanle pata con esa columna porque los profesionales que tienen ahí en San Martín al menos los que yo conozco son todos muy buenos y están muy afilados en el tema de consumidor. Así que muchos éxitos para ustedes y a disposición. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!